Habemos gelato, habemos gelato, para decirlo todo en el idioma, habemos gelato, a los que les gusta la historia deben de saber que este producto, cuando trajeron los italianos y América, el padre Hidalgo y Costilla, utilizó a los italianos para que enseñaran a los indígenas a hacer nieve, y en otros casos, hacer productos del barro, las vajillas muy famosas en Dolores, el padre Hidalgo también enseñó a la gente a hacer ese tipo de artesanías. ¿Y en dónde se hizo por primera vez a propósito, ya que sabes tanto? No tanto, sé que en Dolores Hidalgo, que para mí es la mejor nieve de garrafa o gelato artesanal, es la de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Oye, ven para que le empiece a sacar.